uno de los centrales más importantes en el equipo de gustavo alfaro félix torres se lesionó en el partido del club santos frente a atlético san luis el ecuatoriano fue sustituido en el minuto 26 y enciende las alarmas en la convocatoria de la tri para la copa del mundo 2022 en primera instancia se cree que torres sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo y aunque no parece ser de gravedad se espera el diagnóstico oficial del club puesto que de momento se desconoce el tiempo de recuperación aunque el primer análisis positivo puede ser que estuvo presente el resto del partido en el banco de suplentes esta lesión se suma a la de joao rojas y a la de robert arboleda la preocupación nace debido a que félix torres es el zaguero central titular de la tri junto a piero hincapié y con su lesión preocupa debido a que el suplente era arboleda que también se lesionó meses atrás